hola amigos suscriptores les traemos un especial no sean malos un especial de snakebash se acuerdan de mystic cave zone ahora vamos a hacer uno de wing fortress zone porque la música de wing fortress es genial y aparte porque nos queremos divertir un rato primero va a ser de wing fortress dale así que vamos a hacer el de marvel y primero el de wing fortress bajamos la de volumen no? si bueno todos que no escuchan ustedes 5 rondas porque se hace muy largo el video respawnerse no 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 pone bastantes respawnerse si porque en el anterior habíamos dicho que si bien ahora que le seleccioná y estás obligado a poner wing fortress donde está? pone wing fortress por favor poner ready bien los dos los dos los dos y los dos no 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 por que? me hiciste acordar que esta de la área que estaban las cuchillas esas que me las vas a apagar no te las voy a apagar ¿Vas a poder volar acá? Ah, no. No, no, no te puedo. No te puedo volar. No, morí. Eh, sigue ahí. Volvió a morir, por favor. Listo, ya está, ya se resolvió. ¿Y quién le dio? Y yo, entonces. Sí, Eggman. Eggman. ¿Por qué Eggman no me deja liberarme? Qué malo. No, 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 no. ¿Cuántas? Y cinco rondas van a ser en WinFortress. Total. ¿Viste que hay buena este boda? Ahora parece que tengo que ganar yo en WinFortress. Ah, claro. O sea, tampoco te pongas tan triste si perdés, porque ya habías ganado. No importa. Si me pongo triste, bueno. ¿Estás loco o soñaste? Ay, me morí. Por favor. Toma. Dime, Bower. Tails. Y me morí. ¿Y quién ganó? No me digas que yo. Todo el tiempo vos. Es que es porque. Ay, pero WinFortress para mí es muy complicada. Es que después hacemos un especial de Marvel y se acabó. Dale. ¿No vamos a hacer de otra? No, el especial le voy a hacer de Marvel. Ni se te ocurra de Casino Night, como yo. Ay, Casino Night. Y si es de Casino Night, ¿qué me vas a hacer? Me vas a cagar a palo, ¿no? Ah, claro. Y si me estoy comportando como Gwen, cállense la boca. Vos, vos sos Gwen, no te comportás como ella. Pero si sos de un nene. ¿Y qué tiene? Estos son cabezas de toronja. Los nenes no les gustan las cosas de nena. Y pero a esta nena no le gustan las cosas de nena. Y tampoco a las cosas de nenes. No le gusta ninguna cosa. Me parece que es una cobarde. No es una cobarde. ¿Cuántas veces la viste asustarse? Ay. Muchas. Ah, es cierto. Che, nunca le damos su tiro. ¡Toma! Ahora, a ver. ¡Sony! ¿Te ganó otra vez? Bueno, una vez ganaste vos. Está bien que ganes vos una vez. Ay, tenés que agarrarte estos cosos. Yo no me gusta. ¿Escan nos obliga a meternos acá? Sí, nos vemos obligados. Nos vemos obligados a asustar con esta. Área. Uy, me morí. ¿Pero por qué? Por raras cosas que pasan en el juego. ¿Vos decís que es un glitch? Algo así. Uf, me volví a morir. Esas son las cosas malas. ¿Por qué me estoy muriendo todo el tiempo? Porque estás mal. Qué difícil está esta área, por Dios. Ah, gracias por tus anillos, Sonic. ¿Por qué no? Sonic the Hedgehog. A ver, para. Sonic. Y el gatito dice. Miam, 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 miam. Basta, dejá de mostrar al gato. Parate. Parate, Tails. Ninguna, Tails. Para que te mueras más rápido. O si no, te van los míos cuando se me van. Listo, amor. Listo. Gracias, Tails. Ay. Gracias, Sonic. Ay. Ay, por favor. Carasco, me quedé colgado. Che, se me rompió el videojuego. Ahora ya podés. No. No, estoy muerto. Ahora sí. Me quitó mi tiro. What? Creo que me colgué. Porque hay una cosa de colgarse. A ver, para. Te lo sé. Te he tropezo. Te he tropezo. Te atropello. A ver, atropellame, dale. Eres un cagón. Atropellame, a ver. Yo no soy un cagón. Vamos a hacer como me echa Sonic. Dale, atropellame. Olvídalo. Dejá de ponerte loco. Dejá de ponerte loco. Hola, boludo. Callate. Dale, maldito. Dale. Adiós, Fell. Adiós, Fell. Adiós, Fell. Adiós, Fell. Yo quiero una aventura. No, adiós, Fell. No. ¡No! ¡Habriete! ¡No! ¡Me mató por Eichmann! ¡Ay no! ¡Y no! ¡No! ¡Incluso! ¡Con la intensidad! ¡Incluso! ¡Pero yo le di un golpe! ¡Sonic! ¡3 al 3! ¡Falta cuchillo! ¡Duda mucho el video! ¡No! ¡No está durando tanto! ¡8 minutos lleva! ¿Qué? Y tiene que durar menos de 15 ¿Por qué? Porque si no YouTube no me lo deja subir ¡No! 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 A ver máquina de Eichmann ¡Ay! ¡Gracias por tus anillos Sonic! ¡No te di! ¡Uh! ¡Te agarraste la Invency! ¡Oh! Me agarré la Invency pero no me dejó porque me había muerto ¡Nueve! ¡Bueno! ¡Ya me repasé! ¡Nueve y cero! ¡Nueve y cero! ¡Y otra vez! ¡Ahora que ya voy 4! ¡Y vos has 3! ¡Sonic! ¡Mmm! Tengo una pregunta Tengo una pregunta ¿Por qué? ¿Por qué el especial es de Wind Fortress? Y no sé porque me gusta mucho Wind Fortress ¿Por qué es una navecita? ¡Navecita! ¡No, no, no! ¡Navecita! 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 Navecita, navecita, cuídala, hermano, porque te la romperemos. Vamos a otra hora. Te la romperemos. ¡No! Te la romperemos. Ahora vamos empatados otra vez. Te la romperemos. Remoremos. Remoremos. Ahí termina la canción y vuelve a empezar. Así, navecita, nana, navecita. ¡Navecita! Sí. Bueno, 4 a 4. El que gana la siguiente es el que gana el juego entero. ¿Lo creen suscriptores? No, no, no lo creen. No lo creen suscriptores, la verdad. ¿Quién creen que gana? ¿Sonic o Tyron? Pausen el video y déjenlo en los comentarios. Si es que hay comentarios, ¿no? Si es que está en la caja de comentarios. No vamos a poner el cojo. Y les recomiendo el canal de Bicifer de Hitchcock. Sube cosas muy interesantes de Sonic. Yo me suscribí a él, ustedes también suscríbanse. ¿Y a qué les interesa? Aparte porque le había prometido que lo iba a recomendar a la gente en el mundo. En mi canal. A nosotros les recomiendo ese canal. Sonic e Tails les recomienda Bicifer de Hitchcock. Y si les gusta nuestro canal, vean ese. Es mucho mejor que nuestra basura. No es nuestra basura, no es basura. A ver quién gana. A ver quién gana. A ver quién gana. A ver para... Adiós, tontos.